La cumbia y su metal Y bueno, por ahí se me escucha Luis Por ahí se me escucha Luis Nos está pidiendo la organización un tema Y con gusto vamos a conocerlos Y con esto vamos a dar punto final a ese bravo Nos piden la plena española Nos piden un barco en la bahía Nos está buscando en Chile La última vez lo buscó en Monas Hasta le tocó un 3 Voy a navegar un tema de antaño Para la reunión Todos los travies nos han visto este tema Con gusto vamos a placerlos Vamos a pedir una disculpa a la gente que le gusta la música movida Vamos a navegar un tema viejito Y eso nos dice para recordar los caminos de la vida Vamos a recordar el tema que nos dice para la reunión Para Luis García y todos los traviesos La gente que nos está viniendo a Sema Va a dedicar un especial para el mozo calaco Para Isidro, para el mozo Para el huachito, el amaja, el timo, el huacal, el calabozo Para Luis, el macetas, el morza, el pancho, el bofe, el pony La reunión traviesos Vamos a recordar el tema que nos dice Los caminos de la vida Recordamos un clásico en esa noche En esa noche, buenos días Con eso nos bendimos Con eso nos bendemos A toda la gente que nos sirvió En ese programa El tema nos dice Los caminos de la vida Para mi niña linda Leida Alejandra Los caminos de la vida No son como yo pensaba Ni humo ni bota Es el eco Y la ley no derrota Para Fabiola Para el blanco Allá para Eli con mucho amor Difícil de andarlos Difícil de caminar Con placidos Allá para los youtubers De parte de trash 100% Rock and Roll La coca Como dice Vamos a dedicarse un poco especial Con la señora Martita Para sus hijos Luisito Bis Para Edgar Con todo su cariño Esos mágulas Salicino Para Lalo Para Lalo de la presa El Ipo El Ipo la amada Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como nos imaginaba No son como yo creía La corta de corazón Amarilla Alex Erika La manzanas Gatos Perea Lavada de Puebla Dice Lomba y Rato Locos Rosy La Juacha Pacheco Deni Para Cunga Vallenata Ayer en esta noche Nos acompaña el famoso Esi Para Anita Para Movilidad del Barrio Jardines Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como dice Bomba Para mi compadre Beto Con todo su amor Para sus cosas Esas 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 Los caminos de la vida Era distinta Cuando estaba pequeñita Yo creía que las cosas Eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena Se generaba Por darme todo lo que Buenas noches Buenos días Eso fue todo Gracias Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Hoy en esta noche Nos acompañó Para Echis Locos Corrección Páez Para Miguel Ángel Caballero Esto cuida A hacer Ese paso Para Alfredo Y la Vivi Vámonos Eso fue todo Gracias Hermosa La voz En toda la banda De los copochas Alianza para el Chico Cuán Los hijos de la vida Son muy difíciles de andar Para Sofía Para Lalo Con mucho amor Para Sofía y Lalo Chula el acordeón Una cumbia vallenata Ay mamá Lizos Los copajos La coca Son riqueos Charly Montana Vamos 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 El col El chucky Y el leche Para el licho y pancho Para el bocina Todos los cachorros Ayer montecillos Ayer nos vemos 28 de mayo Lo firmamos Con la confianza Que me dieron Y no le alcanzó La vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me quiesan Y no corres Para mi viejita linda Compensar Para que olvides Ese mal De sufrimiento Y que de ella se aparten Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Lleguita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Más Buenas noches Buenos días Eso fue todo Gracias Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como nos imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como nos imaginaba Bueno pues es aquí la presencia De los amigos de ustedes Los brasileños